de aquel 21 de marzo de 1806 en que nació Benito Pablo Juárez García en San Pablo, Gelatao, en la sierra oaxaqueña de Iztlán. Los prejuicios de la época por su origen zapoteca de raza pura no fueron impedimento para que se recibiera de abogado e iniciara su carrera política como diputado al Congreso de Oaxaca, como diputado del Congreso de la Unión, gobernador del Estado de Oaxaca y ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la República. Como protagonista fundamental que dio origen al movimiento de la reforma afrontó la lucha contra la intervención del Imperio Francés y preservó las instituciones nacionales republicanas y defendió la institución presidencial y confrontó hasta derrotar al servilismo cortesano que ofreció una monarquía a México, a Maximiliano de Ausburu. Juárez es el patriota que venció en la guerra de tres años cuando Félix Zuluaga dio a conocer el plan de Tacubaya que derogaba la Constitución de 1857. Juárez volvió triunfante a la capital de la República en enero de 1861 terminada la guerra de tres años y vencido definitivamente el Partido Conservador. En esta gloriosa etapa de la gesta liberal encabezada por Juárez se consolidó la nacionalidad y surgió el Estado moderno en México. Por ese grandioso motivo nos reunimos en esta conmemoración para fortalecer y refrentar la doctrina afarista que es fundamento de nuestros principios ideológicos que dan rumbo a la patria y al quehacer político especialmente en estos días difíciles de la segunda década de 2011. El pensamiento acuarista es certidumbre de nuestro futuro como nación y nos alienta en la lucha contra los intereses que se oponen a las reformas estructurales que le van a dar a nuestra nación y a nuestros ciudadanos igualdad, acceso al progreso y que van a consolidar nuestra democracia. Nos da fortaleza la doctrina afarista contra aquellos grupos de la delincuencia organizada que ponen en riesgo nuestra viabilidad como sociedad que ponen en riesgo a las familias mexicanas y que pretenden someter con violencia extrema a los ciudadanos polimenses y del país. La ideología acuarista nos convoca a la defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en el vecino país del norte que son víctimas de una política que divide familias atenta contra la dignidad humana y expresa a un repugnante flagelo de racismo. La voz de Juárez nos reclama sacar la casta ante la estéril pretensión de poner de rodillas a nuestra nación con la amenaza de anular los compromisos internacionales del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica presionar a la cancelación de inversiones extranjeras y frenar la generación de empleos en nuestro país. La educación pública y laica y exenta de fanatismos que implantó Juárez ha hecho a todos nosotros mexicanos libres y estos mexicanos libres somos los que debemos defender a nuestra nación en esta época aciaga. Juárez estará presente dándonos ejemplo con su vida honrada y sin mancha en su paso por la función pública. El Benemérito de América dejó claro el concepto que el Estado es una estructura de instituciones que nos da gobernabilidad pero también destino que separa la Iglesia y el Estado y que deberían de estar separados para garantizar la tolerancia religiosa y política. Las instituciones formadas por Juárez están por encima de intereses personales y de grupo y estarán por encima de cualquier interés imperialista de otra nación. Juárez nos recuerda que sólo partiendo de la ideología nacionalista y en unidad podremos enfrentar las acechanzas que añoran hacer realidad los conservadores los monopolios y los autoritarismos. los conservadores y sus comparsas quisieran que nuevamente hubiera entreguismo y hubiera una doble moral y una hipocresía gubernamental que llevarían a nuestra nación a la pérdida de nuestros valores más grandes que es la libertad y nuestra nacionalidad. El ideario de Juárez nos inculca el respeto a los gobiernos legítimamente constituidos y el respeto a las instituciones pero jamás a dejar de exigir y defender la libertad del pueblo a dejar de luchar por la justicia por la seguridad y el bienestar social. El liberalismo de Juárez es la ideología que impulsa al gobierno del licenciado José Ignacio Perata Sánchez gobernador constitucional del estado y lo impulsa al pleno respeto a las instituciones y a su firme compromiso por forjar un colima en las mejores condiciones de salud de seguridad de educación y también el liberalismo de Juárez lo impulsa a respetar a todas las formaciones políticas lo impulsa a respetar a los ayuntamientos provengan de la ideología partidista que fuere en México la democracia llegó para ser no un concepto sino una realidad y una forma de vivir para garantizar la convivencia social evocar a Juárez es una invitación a despertar el pensamiento y los hechos para propiciar la fraternidad y no la división y menos la confrontación estéril que nos divide y nos hace débiles hoy con profundo agradecimiento a Juárez por su herencia y que por su templanza y por su resiedumbre forjó a la nación mexicana y ese es su gran legado histórico muchas gracias aplausos 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 aplausos